analicemos las noticias desde otras perspectivas esta es la perspectiva de rogerio martínez faz las caravanas de centroamérica hacia eeuu es sólo un fragmento de pueblos en éxodo que lleva varias décadas que ha incrementado la presencia hispana de manera exponencial en este país algo que seguirá acentuando según predominan las políticas públicas de gobiernos populistas que se valen del argumento antiimperialista para llegar o mantenerse en el poder esos gobiernos fallidos tienen el argumento de ver por los menos favorecidos consecuencia de ese capitalismo salvaje o el neoliberalismo pero a la larga esos pueblos acaban buscando el sueño americano no de américa porque en él vivimos sino del gringo dream no sólo son fracasos esos gobiernos también las religiones cómplices de promesas que no se reflejan en derechos y justicia que se traduce en engaños de buena fe aquello de que el pueblo nunca se equivoca o que dios sabe porque hace las cosas viene siendo una especie de sopa maruchan para alimentar al hambriento de oportunidades que con el tiempo se manifestará en desnutrición social pero como la fe nunca muere lo más factible es animar a esa sociedad a que aguante la dieta o cargue con su cruz que nos obligará a ir en busca de aquello que se nos dijo era el origen de todos nuestros males el capitalismo que puede dar escuela y comida a nuestros hijos con papás que nos tragamos el cuento de la doctrina populista o divina las caravanas representan el pueblo de esos gobiernos inoperantes no obstante seguimos de la mano de dios para que nos guíe hacia la justicia terrenal esas promesas no son suficientes para llenar estómagos vacíos al cabo de algunos años podría iniciar otras caravanas cansados de esperar a que las piedras se conviertan en pan una fe que peca de enajenación social independientemente si existe o dios o no eso depende de cada quien los problemas sociales son nuestra responsabilidad causada por caudillos que nos fallan ya veremos en estas elecciones intermedias en eeuu si esa presencia hispana exponencial con derecho a voto sabe distinguir la democracia sobre el populismo capitalista o seguimos esperando a que una rosa de guadalupe nos caiga del cielo hasta aquí mi perspectiva sobre caravanas y elección pongamos las cosas en perspectiva con rogelio martínez faz en sin censura